Caso Calamar, los 20 imputados están atados al proceso, en el caso de Donald Guerrero, José Ramón Peralta, caso complejo, prisión preventiva, 18 meses, en el caso de Gonzalo, prisión domiciliaria, impedimento de salida y presentación periódica. Lo más importante que vemos con relación a esto es de que todos los implicados con relación a este caso están atados al proceso. Eso es lo más importante, como tú acabas de señalar, porque muchas personas quizás se preguntarán, ven acá, esta gente entonces está en la calle, los imputados, y hay gente que lo mira eso como algo, no señores, ellos están atados, están atados a un proceso y a un proceso que es delicado, precisamente por todos los que hemos visto en este caso. Y entonces eso, el hecho de que ellos tengan una prisión domiciliaria, que tengan una presentación periódica, están atados a un proceso. Esto también, vimos que el Ministerio Público no pidió, tampoco aquí, no se quejó al salir de las audiencias, como lo ha hecho en casos anteriores, no hizo alusión en ningún momento de que iba a apelar. ¿Por qué? Porque las medidas de coerción que se conocieron contra las prisiones domiciliarias, pues fueron producto de negociaciones que hizo el Ministerio Público con estos imputados, y ya entonces previamente ya se tenía, ya el Ministerio Público ya había tomado esa directriz. En el caso de Gonzalo Castillo, que fue el único de los imputados que el Ministerio Público pidió prisión preventiva, y que no fue acogida en ese sentido, pero el Ministerio Público tampoco se quejó, porque yo entiendo que el Ministerio Público salió bien a raíz de las peticiones que hizo. En el caso de Gonzalo Castillo, yo no, a lo mejor su condición, diría yo, de candidato, de una persona que fue candidato presidencial, a lo mejor le favoreció. Eso ya tendríamos que analizarlo en otro contexto también, en otro aspecto, pero, porque pidieron prisión preventiva para los demás imputados que estaban ahí, de esos tres, dos le fueron dictada prisión preventiva, sin embargo a Gonzalo Castillo no. Sería la posición de sus aspiraciones a la presidencia en su momento, le favoreció en ese sentido. Eso sería ya algo que probablemente sí le haya favorecido esa condición. Ahora bien, como tú señalabas, la medida de coerción ahora inicia este proceso de continuar, más bien no inicia, sino continuar con la investigación, que yo entiendo por cierto, personalmente entiendo que, a pesar de que se dice, ah, bueno, este caso ha sido declarado complejo, yo entiendo que el tiempo, el laxo de tiempo para irnos ya al juicio de fondo, es un poco extendido, o sea, 18 meses, estamos hablando de un año y seis meses. Un año y seis meses, esto lo tiene el Ministerio Público para investigar, seguir con la investigación. Entonces yo, en lo personal, digo que entiendo que el tiempo es muy extendido, en el sentido de que el Ministerio Público anunció previamente de que tenía ya un año ya investigando a estos individuos, ya tenía un tiempo investigándolo, entonces, con todas también las pruebas que ha mostrado, con los elementos de prueba, se entiende ya que tiene pruebas suficientes, pero entonces tender todavía a un año más para seguir investigando. Muchas veces, en este tipo de casos, como lo hemos visto, el plazo, el Ministerio Público muchas veces no amplía su investigación, no concluye con una investigación más allá de la que ya tiene cuando se dan en estos casos que son denominados complejos. Y lo hemos visto, lo hemos visto. Entonces, por eso incluso yo diría que, si el Ministerio Público ya tenía unos años, un tiempo ya investigando, podía solicitar un laxo de tiempo más corto y entonces vamos a, tenemos también decisiones ya, un juicio más rápido también. Pero, en lo que todo este proceso ahora se, este laxo de tiempo pasa, pues ahora nos tocaría, toca esperar ese tiempo, que bien, puede venir, ya vendría una revisión también de esta coerción más adelante, si es un derecho que tienen los imputados, pero el laxo de tiempo de 18 meses, un año y seis meses, y el Ministerio Público también, en ese laxo de tiempo, tiene que presentar acusación. Que no lo haga, que no haga lo que ha hecho en otros casos, que es lo que uno espera, que no presentó acusación en el momento que tenía que presentarla, entonces, esto luego sale a relucir, como hemos visto en otros casos, que no hay, no tienen la acusación formulada, como debían en el tiempo formulado, y entonces ahí viene la defensa y alegan, ok, el Ministerio Público no tiene la prueba suficiente, esto fue un caso infundado, y entonces, muchas veces lo que vemos es que en ese laxo de tiempo, la, pues, el órgano acusador, pues, no presenta la acusación en el laxo de tiempo que la tiene que presentar. Ojalá que en este caso sí, la, el Ministerio Público ha salido bien parado, salió bien parado en el sentido de que la pretensión, su acusación, por eso vimos que Jenny Berenice ni Camacho apelaron. Bueno, hemos visto en otras medidas que salen y acabando de salir, los primeros que anuncian que no están conformes y que van a apelar. En este caso, hemos visto que a pesar de que a Gonzalo Castillo va para su casa, y con presentación, garantía económica, a pesar de eso, el Ministerio Público no apeló el caso. La, decir que ha sido un caso que es una presión política, como hemos visto que el Partido de la Liberación Dominicana se ha referido mediante comunicado, yo entiendo que no, que no es lo más, no es lo más atinado, porque tener las delaciones de tantas personas en un caso y que corroboren todos en una misma dirección, yo entiendo que ya esto es barata cambiar el discurso. Honestamente, incluso hasta la defensa de un imputado, pues ahí varía ya cuando tú tienes tantos delatores en contra y que corroboren entonces qué es lo que lo hace grave, que yo decía desde un principio. Un testimonio, una prueba de testimonio en principio, en principio esto no es una prueba suficiente, no constituye una prueba, el testimonio de otro. Ahora bien, si esto se corrobora con documentaciones, con otras actuaciones, con otros elementos, pues ahí entonces sí tenemos pruebas, como es el caso. Entonces, esto sí es para ya poner a pensar de que probablemente la defensa de los imputados también que están ya bajo prisión preventiva, pues tienen entonces que enfocarse ya a lo que sería el juicio de fondo, porque la medida de coerción, todo lo que arrojó hasta este momento, pues tiene una línea de coherencia en cuanto a la participación de los imputados que decidieron ser delatores a favor del Ministerio Público. O sea que lo que tenemos en la actualidad es un caso sólido, como dice el Ministerio Público. Le da solidez. Los elementos que se presentaron ahí y la forma, pues eso le da solidez al caso que ellos presentaron, a diferencia de otros casos. Y ciertamente lo que yo digo es que aquí el Ministerio Público lo que es saludable es que ellos presenten su acusación a tiempo, que tienen un tiempo muy, demasiado extendido para presentarla, que yo incluso me fui hasta más lejos porque yo soy de los que digo, que si el Ministerio Público tiene ya dos años investigando el caso, tiene un volumen de pruebas considerable, solicitar un año y seis meses, es demasiado, podía solicitar menos y ya tendríamos un juicio de fondo un tiempo menos, más corto. Bueno, pero el Ministerio Público, desde mi punto de vista, ha logrado su objetivo. Sí, claro. Tiene todos los imputados atados al proceso, los imputados, en este caso Donald Guerrero y José Ramón Peralta, con caso complejo de prisión preventiva de 18 meses. O sea que ha logrado su objetivo y, sobre todo, los acuerdos que todavía, bueno, los montos, no creo que todavía el Ministerio Público lo haya dicho, los montos, de cuántos fueron los montos de los recaudados, porque eso, bueno, han estado circulando algunos números, pero una nota oficial, porque ellos me mandan todo lo que hacen, me lo mandan a través del departamento de prensa, mandan todo y no he visto todavía que el Ministerio Público tenga un monto final de los recaudados. Que, por cierto, en el caso de estos imputados, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, no tienen una, o no exhibían una carrera política dilatada así en el, ambos empresarios, dedicados quizás, pero no como militantes de PLD con una trayectoria que tú lo vieras, quizás como con una formación política directamente. Y sí, ellos lo que actuaron, actuaron más bien fieles al expresidente Danilo Medina, quizás muchos pudiesen decir que actuaron quizás a su imagen y semejanza, pero no se le ve a ellos una carrera, una trayectoria política, que como militantes del Partido de la Liberación Dominicana, que quizás agotaran una formación política o una trascendencia política, sino más bien respondieron a los intereses, a las posiciones de Danilo Medina, estos dos imputados. Bueno, y en el caso de Gonzalo Castillo también, porque tampoco se previo al gobierno de Danilo Medina, tampoco a Gonzalo Castillo, bueno, un hombre que sí se conoce que él fue empresario, que tenía sus empresas y eso, pero... Que tiene. Que tiene, sí, pero tampoco se le conoce una, o sea, le conoció una carrera también dilatada, política, una carrera quizás de formación política, dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo que yo también veo en el caso de Gonzalo, que fue un hombre que siguió los pasos, le siguió los pasos, usted pudiese decir que fue fiel, a Danilo Medina. Bueno, que a propósito de Danilo Medina, ayer publicó Altagracia Salazar en sus redes sociales, de que Danilo Medina salió del país otra vez. Sí, sí. Que se encuentra en la Florida, según lo que ella publicó. Déjame ver, tengo una fotografía que me mandaron de... Bueno, que esta foto nos dicen que supuestamente fue Altagracia Salazar, que la publicó, de que él está en la Florida. Esa es la información que manejamos. Sí, sí. Déjame ver, para mandártela, señor director. Repito, damos los créditos a ella. De esto, no tenemos más detalles con relación a esto. Mírelo aquí. Ok. Ahí está, te la envié. Mire Altagracia ahí. No, ese es Danilo. Danilo Medina. Sí. Mírelo ahí. Yo le envié una foto ahí de Altagracia. Ok, ahí está Danilo Medina, que es una fotografía. Déjame chequear las redes de Altagracia, que no... Ahí compartí una... Ayer fue que me la enviaron, pero no he chequeado las redes sociales de Altagracia Salazar. Entonces, vamos a ver. Póngala, señor director, la fotografía de Danilo. Ahí, donde ella dice que está en la Florida, que salió otra vez. Y lo que ha trascendido es de que supuestamente él está nueva vez en chequeo. Ok. Chequeo médico. Esa es la información que ha estado circulando en torno al expresidente de la República, Danilo Medina. Entonces, ahí está la fotografía. Ahí se observa. Bueno, esa es hija de él. Bueno, ahí está. Déjame ver chequear, a ver, Altagracia... Altagracia Salazar, ok, tengo el Twitter de ella. Sí. Mira, ahí hay una... Mira esa fotografía. Ya. Esa es de ella en la Marcha Verde. Esa es Altagracia en la Marcha Verde. Y esa es Altagracia también en la... Ah, pero ella está publicando... En la manifestación del Ministerio Público. Sí, la manifestación en una ocasión de verde y ahora... Y ahora de azul. De azul, sí. Dice Altagracia Salazar en sus redes sociales, Peralta preso y Danilo en Miami. Ahí está, o sea que... Ahí está la publicación de ella en torno a esto. Sí, pero hay que destacar que si el expresidente no está atado a una medida de coerción, el expresidente no tiene un impedimento de salida, entonces yo entiendo que... No, 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 claro que no, y él tiene inmunidad también. Sí, no, no... Tiene una inmunidad porque él se juramentó como diputado precisamente para gozar de eso, de esa inmunidad. Ahí está lo que... Lo que... Señor director, pónganlo a nosotros, por favor. Trate de ponernos a nosotros, si es posible, que lo que a la gente le interesa es vernos a nosotros, ¿verdad? Ay, 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 por Dios. Pues bien, entonces, de Altagracia, esa fotografía, en un momento la vimos ahí en Marcha Verde, más reciente en la marcha, en la concentración, apoyando al Ministerio Público en estas medidas de coerción. El Ministerio Público tiene... ha recibido el respaldo de mucha gente. Sí, sí. En este caso, porque querían desacreditarlo, que era una acusación política, que era esto, que era aquello, y querían provocar una situación incómoda en el país. Claro, claro que sí, sí, eso es así, eso es así. Ahora, en el caso de Altagracia, yo la vi muy activa en Marcha Verde. Ahora, nuevamente, pues la veo ya apoyando este tipo de manifestaciones. Algo que llama también mucho la atención es que muchos, muchos periodistas que en su momento, tú lo veías en Marcha Verde, pues hoy en día son funcionarios del gobierno actual. Hoy en día reciben una partida importante. Y esto, independientemente, tú dirías, bueno, nosotros... Lo que eran de Marcha Verde. Sí, sí. Tanto nombrado. Sí, sí. Obtienen, tú sabes, entonces, ojo, entonces, este tipo de cosas muchas veces da un trasfondo que deja mucho que decir. Tú dirías, bueno, en un momento estaba persiguiendo un objetivo. Ahora ya entonces tiene que justificar y mantener. Por eso que en su momento, entonces... Hicieron su trabajo, hicieron su trabajo político. Entonces, sí, sí, realmente.